También un fuerte aplauso para Guadalupe Que hizo posible que Estrella esté tocando hoy acá Gracias ¿Quieren que sigamos? ¿Seguimos? Ahí va, a ver A bailar, a bailar Con la estresa del litoral Hoy me fui muy temprano a la casa de Chola ¿Cómo? Porque tu viejo solo no te aclarar Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ella que me conoce de la casa Que lo que quiere es que la beses Que lo que quiere es que la abrace Que lo que quiere es que la abrace Que lo que quiere es que la abrace Que lo que quiere es la chola Lo que quiere es que la abrace Que lo que quiere es la chola Que lo que quiere es que la abrace Ya no encuentro palabras para decirme Que suponga así que voy a devolver Pero ya no me escuches en otro mundo No tengo escapatorias que voy a hacer Cuando más se me acercan más me confundo Creo que en cualquier momento voy a perder Lo que quiere la chola, lo que quiere es que la beses Que lo que quiere la chola, lo que quiere es que la beses Que lo que quiere la chola, lo que quiere es que la abraces Que lo que quiere la chola, lo que quiere es que la abraces Para todos los chicos ahí, un abrazo muy grande y gracias Sigue, 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 sigue Con sabrosura, las manos arriba, a ver Ya cansado de aguantar tus traiciones y mentiras Decidí contragolpear como te lo merecía Y ahora todo va a cambiar Y el amor que te tenía para otra mujer será Buscaré una nueva vida Ahora recibirás El trato que me diste Lo vas a retrotar Y vivirás muy triste Lo vas a lamentar Pasión de cobarde Queriendo regresar Pero ya será muy tarde Mi contragolpe será Mi contragolpe será El que te va a hacer llorar Mi contragolpe será El que te va a hacer llorar Mi contragolpe para ti será fatal Mi contragolpe será El que te va a hacer llorar Mi contragolpe será El que te va a hacer llorar Vas a fallarme, pura ver a tu adumbar Para Juan y Cristian ahí, un saludito Estoy cansado de aguantar tus traiciones y mentiras Decidí contragolpear como te lo merecía Y ahora todo va a cambiar y el amor que te tenía Para otra mujer será, buscaré una nueva vida Ahora recibirás el trato que me diste Lo vas a reprochar y vivirás muy triste Lo vas a lamentar, pasión de cobarde Querido regresar, pero ya será muy tarde Mi contragolpe será el que te va a hacer llorar Mi contragolpe será el que te va a hacer llorar Mi contragolpe para ti será fatal Mi contragolpe será el que te va a hacer llorar Mi contragolpe será el que te va a hacer llorar Vas a pagarme por haber actuado mal A ver las palmas Arriba y arriba y arriba Con sabrosura Baila, baila, baila Sigue, 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 sigue Con las palmas Baila, baila, baila Arriba, son feliz Tu amor Y mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Y no repito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy acercando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Como Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretándose baila Cumbia De mi suerte se aparta Y agarra su mollera Y al mellar su cadera Tomando altanera Le dice Baila, baila Baila, baila Baila, suavecita Mírame, sigue, acosame Que la cumbia sabrosita Que la baila suatecita Moviendo los brazos Baila, negra Suavecita Mírame, sigue, acosame Que la cumbia sabrosita Que la baila suatecita Moviendo los brazos Baila, baila Mi amor Con sabrosura A ver la novia Que sabe bailar La cumbia ¿Dónde están? A ver si no saben Lo cantamos todos Con las palmitas arriba Eso Escúchame Tenemos que conversar Esta situación No la aguanto más Y con tu opinión Yo quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No la para más Oído de herida Estoy viviendo En mis dos casas Y dos mujeres Estoy con una Extraño a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo La voz me brinda Todo su afecto No quiero herirla Temo perderla Pero mi vida Es un infierno Lo serían Música Gracias a todos Gracias a todos ¿Y cómo lo baila San Félix? ¿Cómo lo baila la gente de Uruguay? A ver, ¡eso! He pensado muchas veces y no entiendo cómo he llegado a ser esclavo de tu amor Te arriesgó al sol, busca la vida por un sueño, me robaste poco a poco el corazón Y desde entonces me convertiste en el cubete de tu antojo Digo de amor me apasionaba como un loco, y no te sirvo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en el cubete de tu antojo Digo de amor me apasionaba como un loco, y no te sirvo como un juego y ya te vas Lo he pensado muchas veces y no entiendo cómo he llegado a ser esclavo de tu amor Te arriesgó al sol, busca la vida por un sueño, me robaste poco a poco el corazón Y desde entonces me convertiste en el cubete de tu antojo Digo de amor me apasionaba como un loco, y no te sirvo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en el cubete de tu antojo Digo de amor me apasionaba como un loco, y no te sirvo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en el cubete de tu antojo Digo de amor me apasionaba como un loco, y no te sirvo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en el fumete de su antojo Y vos de amor me apasionabas como un rojo Y hoy no te sirvo como un juego y ya te vas ¡Ah! ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso! Gracias gente, gracias por su apoyo